hola chicos bienvenidos a mi canal hoy voy a confeccionar un vestido azul pero para no batallar voy a sacar los moldes de este vestido que ya está hecho el que voy a elaborar yo es corte corazón no tendría estos tirantes la espalda sería en esta forma y todo lo demás sería igualito es de la misma talla de la chica que se se le va a realizar el vestido entonces pues nada más de sacar el molde y confeccionar así no nos metemos en el rollo de hacer los moldes entonces vamos a copiar el molde para esto yo utilicé una bolsa plástica porque así me permite ver y es pasar el molde sin batallar antes utilizaba hojas blancas pero pues como que es más complicado así está más padre entonces pues lo recomiendo hacerlo así si quieren confeccionar pues utilicen una bolsa transparente y ya trazan y ya nomás cortan los moldes y pueden dejar el centímetro de costura o agrandarlo o achicarlo dependiendo de él de la medida de nuestra clienta y ya pues así duramos menos tiempo y nos brincamos muchos pasos este vestido yo lo utilizo mucho para sacar moldes por el corte es un corte sirena pero el que voy a efectuar yo es este recto entonces pues nos va a ocupar menos tela acá tengo la foto del vestido que voy a hacer déjenme prender esta cosita este es el vestido que voy a hacer yo entonces va pegadito y trae como una capa en la parte de la cintura como una media falda aquí tengo la tela basada en este azul y le digo voy a utilizar el molde de este vestido así es que bueno chicos después les muestro cómo me quedó nos vemos pronto bye 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 ¡Suscríbete!